En los últimos días, la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvo a cinco exfuncionarios públicos, entre ellos cinco policías, en los municipios de Apatzingán, Visermosa. A tres de los detenidos se les comprobó su colaboración con el extinto líder criminal Enrique Plancarte, abatido por elementos del ejército en el estado de Querétaro. La Secretaría de Educación en el estado generará un ahorro de más de 600 mil pesos mensuales con la eliminación de pagos por trabajos extraordinarios de aproximadamente 267 subordinados de la Secretaría, mencionó Armando Sepúlveda, titular de la dependencia, quien recalcó también que a partir de este mes las oficinas de la Secretaría de Educación tendrán un horario laboral de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lo cual evitará el gasto mensual en insumos como energía eléctrica, gas, teléfono, entre otros. Con un recurso estatal de 3 millones 600 mil pesos, Michoacán participará en el noveno festival de vida y muerte en Quintana Roo, refirió Paula Silva, secretaria técnica de la Secretaría de Cultura Estatal, quien destacó que el objetivo del festival significó un gran interés para el gobierno del estado, por el motivo de que colaborar con SCARET es promover el vasto patrimonio cultural de este estado. En rueda de prensa, los delegados de Conagua, Semarnat, Conamp y Conafor destacaron que se invierten más de un millón 300 mil pesos en el sector ambiental en más de 20 acciones enmarcadas en los ejes 3 y 5 del Plan Michoacán, con formado 250 acciones. El sistema DIF municipal entregó 35 sillas de ruedas a igual número de beneficiarios que por diversas discapacidades motrices requerían el apoyo. En lo que va de la administración se han entregado 297 sillas. Personal de la sección 21 de trabajadores de la Secretaría de Salud continúan en paro de labores para exigir el pago de gastos de terceros institucionales, cuya cantidad de al menos 210 millones de pesos ya fue descontada a los trabajadores y no se aplicó a los adeudos con el Issste, Fobiste, SAR, pago de gastos de camino y de uniformes, entre otros conceptos. También piden que las autoridades firmen un documento donde reconozcan los adeudos de años anteriores. Con el lema, Échanos la mano, es cuestión de humanidad. La Fundación Hogar Emaus hizo un llamado al público a solidarizarse con las familias de los enfermos que se encuentran internados en los diversos hospitales del sector salud. Más de 150 personas reciben diariamente hospedaje y los tres alimentos. Al evento asició Adrián Huerta Leal, presidente de la Coparmex Estatal, quien exhortó a los empresarios a donar. Cuasar TV, las noticias en breve.